La televisión Vísteme bien, mujeres, vísteme bien Que pronto voy, yo voy a transmitir No necesitas tener buena voz Lo que hace falta es lucir en figurín ¡Epa! Ay, mira mamá Ay, cosas ricas, cosas buenas Que la televisión pronto llegará Yo te cantaré y tú me verás Qué rico, qué rico yo voy a cantar mamá Que pronto llegará Ay, mira qué rico La televisión llegará La televisión pronto llegará Ay, para ti cantaré mis lindas canciones Para ti mamá La televisión pronto llegará No hace falta tener el voz Lo que hace falta es tener figurín La televisión pronto llegará Pronto, pronto llegará La televisión y tú me verás Pronto llegará Ay, cosas ricas Como tú gozarás mamá Pronto llegará Pronto para ti cantaré Ay, y tú me verás Pronto llegará Ay, para ti cosita linda Cantaré Para ti nada más Más Reese Casi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!